¡Mais amigos de Santa Marta! ¡Saluditos! ¡Ese es nuestro nuevo viaje de M! ¡Cuál es el mío! ¡Ese es nuestro amigo! ¡Dame la llante, compañero! ¡Ahora parece que luego de esta voz a los que estamos grabando en el Superfugio! ¡Me llaman Atlántico y lo dicen! ¡Sabor! Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Gracias, mi gente. Saludadillas, en el que queremos hoy. Un saludo, un saludo. Saludadillas, en el que queremos hoy. 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 Y aquí estamos la cita 18 años Y seguimos adelante Gracias a su apoyo Un super rumbio los saluda Tómale sabor Tómale saborcito Tómale sabor Tómale sabor Tómale saborcito Vamos a ver el tema del tabaco Para toda la raza que está bailando Vamos a ver el tema del tabaco Algo movidito Para toda la racita que nos está acompañando Y apoyando No se salgan de la pista Queremos ver más raza bailadora Por aquí Y unos dos temas Y vienen aquí Quieren esos teclados Así que pásenla bien